Miren, nosotros ese es un tema que manejamos más diplomáticamente, obviamente por las relaciones, tratamos de cuidar las relaciones con Venezuela. Creo que los computadores de Raúl Reyes muestran una articulación profunda, una articulación de la cual el mundo ya conoce y simplemente nosotros lo que hemos planteado y lo seguimos planteando diplomáticamente es que cualquier líder de las FARC que esté en ese territorio tiene que ser extraditado o tiene que ser combatido y capturado y son temas que la verdad nosotros preferimos manejar diplomáticamente por lo sensible que es esa relación en Colombia y en Venezuela. ¿Y su política de expansionista en la región puede ser realmente una amenaza seria para Latinoamérica o como porque ustedes lo ven de cerca probablemente tienen una expertise distinta? Obviamente es un jugador muy importante en la región, pero finalmente cuando uno mira la situación económica, los países al final y los gobernantes lo que tienen que hacer es solucionar los problemas. En Colombia la violencia baja, somos el modelo ANO, o sea, totalmente puestas de Chávez en el sentido económico y político. La inflación baja, el poder adquisitivo sube, la violencia baja, la aceptación del gobierno y del Estado es altísima, la inversión llega. Yo no veo una perspectiva de creación de riqueza y de nuevos empleos muy importante. Yo creo que la situación en Venezuela es bastante, es muy, muy distinta y pues al final son los ciudadanos los que determinan que también lo está haciendo un gobernante o no. Y por último, un último detallito nada más, el grillo se nos metió en la... Bueno, el último detalle nada más que esto es lo que realmente interesa acá en la región, ¿cómo perciben ustedes los entrenamientos militares de Rusia en territorio muy cercano a Colombia? No, pues obviamente cualquier país tiene en su decisión soberana la opción de realizar ese tipo de acuerdos o de operaciones militares. Nosotros las hacemos con Estados Unidos y obviamente pues creemos que es parte de ese, un poco ese juego mediático de contrapoderes y contrabalances. Nosotros no... tenemos una muy buena relación con los soviets con Rusia, perdón, y en ese sentido no nos preocupa este tipo de ejercicio. Nos preocupan otras cosas, nos preocupa por ejemplo la venta de armas, armas que no sabemos en manos de quién van a quedar. Pero esos son temas que nosotros hemos hablado con las distintas representantes del gobierno ruso y esperamos pues que las tranquilidades y las seguridades que nos dieron sucedan. ¿Listo? Ok, perfecto.